Este 21 de octubre, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa, CEL, Daniel Álvarez, se refirió a una publicación de la revista Factum, en la que se revela que las acciones del diario El Salvador pertenecen a la perforadora Santa Bárbara y a la compañía de luz eléctrica de Huachapán, ambas propiedad de CEL. Y pues bueno, lo que Factum sacó, se fue sacado del registro de comercio y eso es, o sea que lo que dijo el presidente de la república, más claro, el agua. Es una empresa del estado que va a generar utilidades y que eso mismo va a ir al mismo estado. Álvarez luego evadió detallar el papel que tiene CEL en el diario El Salvador. La autónoma es la principal generadora de energía hidroeléctrica en el país, pero también tiene otras empresas subsidiarias, como por ejemplo la geotérmica, inversiones energéticas, la compañía eléctrica Cucumacayán y la empresa transmisora de El Salvador, ETESAL. La Corte de Cuentas de la República no tiene las herramientas legales para auditar plenamente a las subsidiarias porque son sociedades anónimas, como lo es el diario El Salvador. Por lo que pueden actuar como empresas privadas, aunque trabajen con recursos públicos. En la misma actividad donde estaba el presidente de CEL, se encontraba el comisionado presidencial para el agua, Frédéric Benítez. Los periodistas aprovecharon preguntarle sobre la indemnización que debería haber recibido al dejar su cargo como presidente de ANDA. Yo renuncié a mi gratificación, no la cobré y no la voy a cobrar. Esos 65 mil dólares que andaba en redes sociales diciendo que ya la había cobrado, que ya me la habían pagado, y lo manejaban como indemnización. Primero no es indemnización, es una gratificación la cual yo renuncié también. Renuncié, no la cobré y no la voy a cobrar. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.